¡Properamos al desalojo del Gobierno Municipal! ¡Presente en almas! ¡He dicho, ¡properamos al desalojo del Gobierno Municipal! ¡Presente en almas! ¡Una incompetencia del Gobierno Municipal es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Robar nuestro espacio, ¿vale? ¡Es que nos quieren robar nuestro espacio! ¡Que robar nuestro espacio! ¡Vamos a la charla! ¡Vamos a robar una piso! ¡Ademán! ¡No me pilló el churro del domingo pasado! ¡Ay, yo lo vi! Yo les tengo de mis colegas, ¿vale? ¡Que están ahí! ¡Chulro que moja que comco que comco! ¡Que moja que comco! ¡Aquí, aquí! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡